Echándole gasolina a la unidad, día que no hagan más gasolina, día que hay que hacer con el municipio, ¿vale? Echándole más gasolina a los gobiernos que lo busquen ya. Hará conocimiento de los mandos y del presidente de Naukato de Juárez, y para toda la ciudadanía, para que vean cómo nos traen. ¿Vale? ¿Vale? Ahora me voy a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la gasolina.